Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oiga, le cuento, el gobierno de la Ciudad de México busca la sustentabilidad alimentaria en la capital del país. Bajo esta premisa, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, encabezó la puesta en marcha del programa El Campo en Casa. Explicó que este proyecto iniciará en las delegaciones Álvaro Obregón y Tapalapa, Gustavo Amadero, con un presupuesto de 8 millones de pesos para cada uno de ellos. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.